Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, un concéntrico excéntrico lento, vete haciéndolo, lento, con lastre o sin lastre, dependiendo de la fase en la que esté la tendinopatía, pero este en el que ya vamos a hacer en la bajada una flexión dorsal del pie bastante marcada implica mucho tiraje de la zona distal, entonces este ejercicio está indicado para las tendinopatías del cuerpo del tendón, que son las más frecuentes.